Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Un gusto tenerlo aquí en la rueda. Dos temas, dos. Uno, el segundo tiene que ver con su condición de disfrutado, pero también, cierto, tiene que ver con su condición de veterinario. Pero el primero, ¿cómo viene todo este tema de la cohetería? Este tema que se le preocupa y le ocupa hace mucho tiempo. Bueno, por suerte hemos logrado que este año varios departamentos, juntas departamentales y en muchos casos municipios, hicieran de este tema un tema de debate y en muchos casos de resolución. Y bueno, eso ha ayudado mucho a una campaña que se viene haciendo desde el año 2017. Yo recordaba los otros días que en la diaria habían hecho a fin de año 2017 un resumen de los proyectos más curiosos. Y uno de los que destacaba era el que habíamos presentado nosotros con respecto a la prohibición de la pirotecnia. Destacaba por lo curioso. Y es cierto, en aquel año se archivó, no se deseó ni siquiera debatir en el Parlamento, pero para nuestra sorpresa, fue una enorme repercusión. Porque, claro, había muchas organizaciones sociales, fundamentalmente padres de niños con trastornos del espectro autista, organizaciones de defensa del medio ambiente, organizaciones de protección a los animales, que amplificaron el hecho de la presentación de ese proyecto y esas cosas que a veces, en una ola, y lo pasamos arriba del Parlamento, no accedió a discutirlo y lo subestimó. Pero, sin embargo, esas organizaciones continuaron trabajando estos temas y fundamentalmente lo hicieron desde lo local, a nivel territorial, porque hay que destacar el trabajo que hicieron estas organizaciones con el INES, de todos los partidos políticos. Nosotros lo que hicimos fue resumir y acopiar una cantidad de información científica, información de la Sociedad de Pediatría de Uruguay, información que había a nivel internacional, de organizaciones de defensa del medio ambiente, de defensa de animales, y ponerlo a los fundamentos del proyecto. Y, bueno, realmente fue muy positivo. Recordemos que ya hay siete departamentos que han resuelto la prohibición de la piratenía sonora, y, por suerte, en este año, en el Parlamento, la Comisión de Salud, la Comisión de Defensa y la Comisión de Bienestar han resuelto, presididas las tres por distintos legisladores de distintos partidos políticos, han resuelto avanzar en este tema. Y creo que en 2021 vamos a poder tener una resolución sobre el tema, al menos de la prohibición de la piratenía destruyendo. Claro, disfrutado. Y hago una consulta, más allá de que se avanzó en la sensibilidad y en el conocimiento de la opinión pública. ¿Esas declaraciones de las intendencias tienen algún valor legal o es un saludo a la bandera? Una gente dice que, en realidad, no tienen aplicación concreta, que es una resolución de buenas intenciones, pero que en la práctica no ejercen ningún poder. Bueno, yo creo que sí. Yo lo que he notado por comunicaciones que me han llegado es que en los lugares donde se ha resuelto esto, el impacto ha sido significativo en el descenso del uso de la piratenía y en algunos lugares no se ha usado casi nada, prácticamente nada. Porque aquí hay dos aspectos. Uno, el que hace a la prohibición de la importación y la comercialización, que eso es de carácter nacional y debe ser regulado por una ley. Pero hay otro que es el de la comercialización de los espacios públicos y que eso sí es un resorte exclusivo de las intendencias departamentales y de los municipios en muchos casos. Entonces, esos puestos que se arman en la calle y que son la boca de salida más importante de la piratenía domiciliaria, bueno, si la intendencia no autoriza, esos puestos no se pueden armar. Y eso ocurrió al menos en tres departamentos que resolverán esto en tiempo y forma, que fueron el departamento de Rocha, perdón, el departamento de Río Negro, el de La Baseja y los municipios de Flores. Ellos lo resolvieron de tiempo y forma. Y los otros hicieron una resolución, el de Colonia, Soriano, Rocha y algunos municipios, que para el año próximo. Pero que tiene un carácter orientador y de prevención, que es muy importante también, porque es la política pública. Entonces, que los ediles de todos los partidos acuerden estas cosas, es una señal muy fuerte. En eso, ¿qué tenemos que hacer? Que es educar, ¿no? Bien. Y lo llevo al otro tema, que aquí me parece que está su doble condición de disfrutado y también de veterinario. Yo esta tarde, cuando recabas y presentabas que iba a conversarlo con usted, señalaba que el tema de los galgos, la prohibición, ese decreto que está ahora vigente del doctor Tabaré Vázquez, el tema de este tema, la sensibilidad, fue entrando muy a poco, porque poca gente sabía todo esto de los galgos, todo lo que pasaba, lo que lo traía el de Argentina, el trato cruel para el entrenamiento, cuando terminan su vida útil como corredores, las apuestas de dinero. ¿Cómo se metió usted en todo ese tema, diputado? Bueno, lo primero que le quiero decir es que ese tema a mí me sensizó mucho en estos días, cuando, bueno, falleció el doctor Tabaré Vázquez, porque fue un tema de los que, bueno, a mí me sorprendió muchísimo. Yo hice la propuesta del año 2016 de prohibir las carreras de galgos, y nos costó muchísimo el debate, todo lo que fue, digamos, el trámite parlamentario, fue muy tenso todo ese proceso. Y en el 2018, el doctor Tabaré Vázquez, bueno, emite ese decreto, que realmente, para quienes habíamos dado toda aquella batalla, fue un antes y un después, ¿no? Yo siempre quedé muy agradecido a esa gestión que para mí marca un precedente histórico en materia de bienestar animal, y bueno, siempre estaba en vivo recuerdo ese gesto del doctor presidente, del presidente Tabaré Vázquez. Y, bueno, es lo que yo tengo para decirle en esto, que fue un trabajo muy árbol, donde también, ¿no?, las organizaciones sociales, y sobre todo la integración riocatense y latinoamericana, tuvo mucho que ver, porque yo tuve reuniones clandestinas en Buenos Aires con animalistas, o sea, gente que no daba su identidad, no tuvimos que reunir en lugares alejados, no sabíamos los nombres de las personas, porque detrás de todo esto había, sobre todo en la Argentina, organizaciones muy poderosas, que tenían detrás de ellas, manejaban montos económicos y dinero de apuestas clandestinas, que, bueno, en la Argentina había carreras que se hacían por apartamentos, equipados, por autos, cero kilómetros, y estas señales se llevaron adelante una tarea inmensa. Y, bueno, fue también en Buenos Aires, donde hicimos el contacto con la senadora Magdalena O'Harda, una senadora radical, que luego estuvo en el frente común allí, con la gente, que fue luego el kirchnerismo, pero ella tuvo muchos planteos en materia de estar animal, y nos invita a Buenos Aires a exponer, y nos dio un gran apoyo, porque eso también fue gráfico en cuanto a que, de un lado, había una legislación que penalizaba con cuatro años de prisión a quien organizaba y promoviera las carreras de algo más allá de la Argentina. Y en Uruguay no teníamos ninguna legislación al respecto, entonces eso nos permitió avanzar mucho con las organizaciones de defensa de los animales en Uruguay y en Argentina, en los contactos con el presidente Vázquez, fundamentalmente, con el secretario Roayo en aquel momento, con el embajador de la Argentina, el doctor Héctor Decano, colega también veterinario, entonces, eso fue cuajando, mientras que también a nivel legislativo, los legisladores, incluso del oficialismo de la época, del Frente Amplio, y muchos de la oposición no comprendían la problemática, sí se fue logrando hacer acuerdos en este caso que permitieron ese decreto, y que, bueno, marca una jurisprudencia en materia de defensa de los derechos de los animales que con el tiempo será aquilatada, será valorada y que, bueno, va a estar ligada al recuerdo también que todavía debemos tener más allá de nuestras simpatías políticos partidarias con la figura de Tavar y Vázquez. En este tema encontró el apoyo de los distintos grupos que están preocupados por la salud de los animales, ¿no, diputado? Sí, fue muy importante porque nosotros en nuestra práctica veterinaria, bueno, asistíamos a lo que eran los animales que eran expulsados del sistema, fundamentalmente los que ya habían corrido, que estaban lesionados, y que, bueno, cuando nosotros en el año 2012 participamos en un congreso internacional y recibimos a una eminencia un veterinario argentino llamado Couto, nos contaba que él había hecho estudios muy precisos y profundos en las razas del galgo, el agravizado, y lo había hecho en hogares de acogida que había en Europa de los perros que eran expulsados del sistema de las carreras de galgo. que nosotros nos llamó mucho la atención y ahí descubrimos el sistema. ¿Qué ocurre? En todos los países en donde estaba montada la industria de las carreras de algo, a su vez se había montado paralelamente una red de organizaciones sociales que se dedicaban a recoger los animales que si no tienen que ser sacrificados. Estamos hablando de miles de animales por año que el sistema de las carreras de algo expulsa y los que no son sacrificados deben ser adoptados y ingratados en hogares de acogida. Y así era donde este profesor hacía sus estudios en la raza y ahí fue que descubrimos este fenómeno. Pero estamos hablando de hace casi diez años ha transcurrido tanto desde aquel tiempo que mire en el día de hoy te puedo decir que el estado de Florida en Estados Unidos en Miami que era la cuna de las carreras de algo a nivel mundial después de la Inglaterra quizás y las que se hacían en Australia pero es que más difusión tenía porque desde allí las carreras se televisan y se hacen apuestas en todo el mundo por un plebiscito que se llevó adelante en el estado de Florida por la enmienda 13 el pueblo estadounidense de allí de ese lugar decidió prohibir las carreras de algo también a través de un plebiscito y en este fin de semana se cobrieron las últimas carreras que están prohibidas para el 2021 lo cual también es un hecho que nos marca la tendencia mundial que existe con respecto a esta actividad de ir dejándola de lado por la crueldad que implica esta selección de animales y sobre todo como les decía los efectos colaterales es decir que todos los animales que salen del sistema que son miles terminan o en hogares o refugios eutanasia o eutanasia y yo siempre he ponido el ejemplo de nosotros que conoces la serie tan famosa de los simpsons un perrito que es adoptado por la familia simpsons y que es un ejemplo y es un ícono mundial de este tema porque es un perrito que es adoptado fruto de que fue expulsado del sistema de las carreras de la legal ah no sabía este detalle mire que interesante creo que la serie de los simpsons tiene muchas críticas sociales entonces nada de lo que ocurre en esa serial está alejado de la problemática y bueno como les digo el gran problema de la legal o entre el industrial y bueno esta desarrolla la historia es la expulsión de muchos animales del sistema que lamentablemente es un sistema que es lo que busca la excelencia entonces también siempre ejemplificaba nosotros para producir un Luis Suárez o un Cabani y bueno pasaron miles de niños jugando al fútbol ¿no? y lo mismo ocurre en las carreras en el galgo para obtener un buen perro que sea valioso para el sistema hay miles que quedan por el camino y es un contrasentido para el grupo de Uruguay estimular la reproducción y el desarrollo de una industria que lleva que haya miles de animales con problemas enormes que tenemos de superpoblación canina en Uruguay tenemos 1.700.000 perros con dueños fíjense que estamos hablando que cada dos personas hay un perro y con los problemas que eso nos trae ¿no? entonces también eso se sumaba a los argumentos en contra de estimular el desarrollo de esta industria que hubo situaciones que yo les puedo contar que fueron variasísimas como por ejemplo yo siempre recuerdo la alcaldesa de Carmelo resistiendo la inversión que venía de Argentina que quería poner un canódromo en Carmelo ¿no? o la resolución de la Junta Departamental de Paysandú con los inversionistas argentinos ya comprando los terrenos y la Junta resolviendo lo que no iba a aceptar la construcción de canódromos en Paysandú fue una fiesta muy larga muy linda y por eso yo recuerdo siempre ese decreto con mucho cariño y bueno te indico este error que tuvo el presidente Vázquez en este tema en el cierre de la charla ya que habla de recuerdos hace un par de años aquí en la rueda de Marriando bueno esos ocupados por la salud justamente de los animales contaban la presión económica de capitales argentinos sobre el río Uruguay lo que usted está contando pero muy fuerte exacto exacto y bueno todavía esos capitales se están rondando bueno hay todavía un interés de que haya una regulación porque este tema no está salgado al existir un decreto bueno el decreto es muy frágil nosotros necesitamos y estamos impulsando desde el Parlamento bueno que esto se consolide en una ley que es la ley de una vez por todas de esta situación yo creo que tenemos que incorporar en la ley 18.471 que es la de tenencia responsable de estar arriba un artículo que bueno que diga y que diga claramente la prohibición de las carreras de perros en el Uruguay esa modificación es necesaria y tiene que ser por una ley nacional diputado un gusto esta tarde ahora lo tengo aquí en la rueda bueno encantado le agradezco un saludo a su día de la ley de la ley Gracias.